Fueron más de 100 corredores que se dieron cita en el Rural Mountain Bike, que se desarrolló en el Fundo Santa Margarita en la Comuna de Gustavo, todo dentro del contexto del aniversario 108 de la comuna, la cual ha tenido diversas actividades, como fue en esta ocasión esta actividad deportiva, que permitió disfrutar de la belleza del Fundo Santa Margarita, a pesar de las amenazas de lluvia que imperaban ese día. Conversamos con algunos de los corredores que, agotados pero felices, llegaron a la zona de meta, pasado el mediodía, luego de una alargada exacta a las 10 de la mañana. Las dos primeras subidas súper duras, y después los senderos también están súper bien marcados, el marcaje está súper bueno, una buena carrera. Fue una carrera muy entretenida, unos senderos bonitos, muy duros, las subidas sobre todo, por las calaminas de los animales que ustedes nombraron, y nada, solo disfrutar y aquí intentando llevarle el ritmo a los muchachos, que en verdad volaron los tipos. Quisimos correr en la carrera y que estuvo buenísima, yo creo que el próximo año me la voy a volver a repetir de nuevo. Primera vez que compito en este tipo de competencias, casi siempre hago natación y a correr, pero no, llegué acá porque soy de Playas Blancas, tengo casa allá y, puta, no, fantástica la organización, comparación a otros deportes que yo hago, no, muy ad hoc, muy bien. Fue una competencia que contó con tres vueltas de ocho kilómetros cada una, en un ambiente agreste, con bastante subida, tierra suelta y quebradas, lo que hacía que los corredores tomaran las precauciones correspondientes, donde el municipio del Tavo contó con un despliegue de sus profesionales que prestaron apoyo y ayuda en cada momento, dejando contento a todos e incluso al propio alcalde, quien también conversó con nuestro medio. Segundo año consecutivo y esto obedece a que el conjunto con el diario El Líder que tiene la experiencia en hacer este tipo de actividades de bicicleta, se unió con nosotros, con la municipalidad, para poder realizar esta actividad. Esperamos seguir perfeccionando, seguir buscando nuevos escenarios, pero por sobre todo que la gente siga participando de la manera que vino hoy. Agradecerles a todos por su participación y esperamos que vengan en la próxima jornada del Mountain Bike acá en la Comuna del Tavo. Está dentro de nuestro rol entregar espacios para el deporte. Acá tenemos gente de Filipilla, San Antonio, de Algarrobo, de distintos puntos de la región, por lo tanto esperamos el próximo año poder realizar. También agradecer a toda la gente, al personal de la municipalidad del Tavo que nos ayudó a que esto se hiciera posible. Una actividad que además fue amigable con el medio ambiente, ya que se contó con chip de cronometraje reutilizables y la empresa Esbal aportó con hidratación en caramayolas que eran también reutilizables para próximas jornadas.